Está con nosotros la Senadora Nacional Roxana La Torre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Un gusto que hayas venido, Roxana. Una semana muy difícil es la que nos precedió, con un hecho que se iba complejizando en el correr de las horas. Era un mes de reposo, una intervención quirúrgica. Afortunadamente la Presidenta ha tenido una buena reacción después de la intervención. Digo, vos que estás en el ámbito legislativo, me imagino que no... Fue conmocionante, pero también es importante darle la trascendencia exacta. Estaba leyendo el comentario de un prestigioso neurocirujano rosarino, Vincente, que planteaba que se estaba exagerando la nota, que realmente era previsible, más allá de los riesgos que tiene una operación, que saliera todo bien, ¿no? Sí. Digo, más allá de la salud, el impacto y los grados de solidaridad que ha despertado este hecho la Presidenta, ¿no? O sea, tanto a nivel internacional como a nivel local. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo lo viviste? Bueno, fue muy conmocionante, como te decía antes. Yo creo que ella viene haciendo un gran esfuerzo, ¿no es cierto? Como nos ocurre a los argentinos y muchas veces a las personas en la vida, el día que no esté más Cristina se va a valorar con perspectiva, ¿viste? A vos que te gusta la historia, realmente se valora todo cuando ya no se tiene o cuando se pierde. Vos sabés que Ortega y Gasset en la rebelión de las masas dice, ninguna época se soñó, se definió a sí misma como dorada, sino los sucesores la caracterizaron como dorada. Está bueno ese enfoque. Y hay hechos objetivos, ¿no es cierto? De crecimiento, de consumo, de posicionamiento de la ciencia y la tecnología, de obra pública, de manera tal que me parece que sí, que se va a valorar con el paso del tiempo. Yo creo que pasada la elección y el fragor de la elección legislativa, que se ha tomado como un examen cuyo resultado es... Algunos lo pintan como alarmante y otros lo pintan como saludable. Bueno, se verá con exactitud con qué fuerza se cuenta en el Senado, con qué fuerza se cuenta en la Cámara de Diputados, entre propios y aliados. Si es necesario, serán los acuerdos pertinentes con fuerzas de oposición, ¿no es cierto? No, hay siempre un sector de oposición racional con el que se pueden hacer acuerdos en los temas que son políticas de Estado, y hay un sector opositor irracional que está abonado a la tecla roja, ¿no es cierto? Todo no, 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 en lo que se vota. Pero bueno, yo creo que el pueblo juzgará. Me parece que es saludable que en la elección legislativa se expresen todos como se vienen expresando. Y bueno, me parece que nosotros después nos encaminamos sí a un 2015 donde la discusión grande, fuerte, va a estar dentro del propio peronismo, ¿no es cierto? Porque por un lado probablemente tengas marchando a masa, ¿no es cierto?, con su construcción política, que veremos cómo deviene con el paso del tiempo. Y después es muy probable que lo tengas al propio Scioli, ¿no es cierto?, también con su construcción, pienso que con un apoyo probablemente de la propia Presidenta, que no es poca cosa. Bueno, a ver, cuando vos decís esto así, que uno lo intuye, pero vos tuviste un acierto hace un tiempo, no quiero entrar en nombres propios, pero en este programa dice, cuidado con los que se ponen los trajes antes de tiempo. ¿Te acuerdas que vos lo dijiste acá en este programa? Bueno, vamos a caer en relación a que, digo, cuando vos me tirás en nombre Scioli, vos sos una persona que siempre te anticipás a los hechos, ¿no? Da la impresión como que el kirchnerismo tiene su proceso de sucesión más allá de la figura, ¿no? Esta es la lectura que yo puedo hacer por estas horas, ¿no? Ya tiene pensado un plan de acción en el año 2015, esta es la lectura que está haciendo vos, ¿no? Claro, claramente, y creo, lo dicen las fuerzas opositoras conversando en intimidad, no lo digo yo, la pelea grande va a estar precisamente, la discusión del poder va a estar dentro del justicialismo. ¿Y qué digo? No es que no sea saludable, es muy saludable que haya fuerzas de oposición, sobre todo cuando son partidos consolidados como el propio radicalismo, bueno, que convalidan el sistema democrático. Es muy bueno tener una interlocución con la que vos podés ir haciendo acuerdos. Nosotros el otro día le rendimos homenaje en el Senado a un senador que falleció, que es Pablo Verani, que fue gobernador de Río Negro, y lo que más se destacaba era esto, es el sentido, que lo tuvo Alfonsín también, el sentido de la política y del partido que acuerda lo que son políticas de Estado en beneficio del país, ¿no? Para nosotros es muy, muy importante tener ese tipo de interlocución y no esa cosa irracional, ¿no es cierto? Todo no, ¿por qué no? Sí, es un desafío, ¿no? Y aquí en la provincia de Santa Fe, ¿cómo ves el escenario? Más allá de la coyuntura electoral esta puntual, digo, ¿qué escenario estás viendo para el peronismo santafesino? Bueno, en este momento da toda la impresión de que estamos en espacios divididos, ¿no es cierto? Quizás un sector grande del peronismo encolumnado detrás de Delcel y otro sector con el Frente para la Victoria detrás del ingeniero Bale. De todas maneras, me parece que la política nacional va a estar condicionando la realidad de la propia provincia de Santa Fe. Más allá de que es probable que el doctor Biner vuelva como candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe, más allá de eso, me parece que nadie tiene asegurado ningún cargo, pero si vos le das la posibilidad de marchar dividido, con un proyecto dividido de rumbo al 2015, bueno, es como que servís mucho más de estrategia opositora. Sí, sin duda alguna. Ahora bien, ¿es conciliable el peronismo santafesino a esta altura del camino? Y las figuras nacionales y el proyecto nacional van a tener mucho que ver, porque vamos a hablar de ciencia ficción. A ver, contame una película de ciencia ficción. Y un candidato a presidente como Scioli, ¿no es cierto? Bueno, veremos qué aglutina, cómo compone, cómo arma en cada uno de los distritos. Veremos eventualmente qué hace más, así llega hasta el final, se termina recluyendo en la provincia de Buenos Aires en función de los acuerdos que tiene con los intendentes. Ambos me da la impresión que van a estar planteando un camino de construcción para la presidencia de la Nación de cara al 2015 por separado, pero yo no descarto algún tipo de acuerdo también a futuro, vos sabés que eso es muy habitual en el peronismo. Sí, sobre todo acá en la provincia de Santa Fe. Me da la impresión que a nivel nacional va a estar mucho más difícil que exista un acuerdo. Lo que ocurre es que lo que se ha dado en llamar el kirchnerismo duro no se advierte, más allá de algunos gobernadores, que hay que mirar con mucha atención a los gobernadores que no tienen reelección, ¿no es cierto? Más allá de algunos gobernadores, me da la impresión de que ese núcleo duro, hoy por hoy, ¿no es cierto?, falta muchísimo tiempo, pero hoy por hoy no tiene una figura descoyante para impulsar a nivel nacional. Pero, bueno, es ciencia ficción, porque dos años para adelante... Es un montón de tiempo. 24 horas en este país genera una convulsión. En cualquier lugar del mundo. Lo que sí te puedo decir es que hay una crisis mundial muy fuerte, que Argentina sigue estando con proyecciones de crecimiento para el año 2014, que no es poca cosa, porque cuando uno habla de crecimiento, la gente tiene que tener en claro que es empleo, que es calidad de vida. Exacto. En todos los aspectos, ¿no es cierto? Y además yo tengo la certeza que la Presidenta es una persona que va a estar peleando y gestionando hasta el último día de gestión, ¿no es cierto?, valga la redundancia. De manera tal que en ese sentido yo creo que se hicieron muchas cosas y se van a hacer cosas mucho más interesantes quizás en términos de desarrollo, ¿no? Yo sigo en esta película de ciencia ficción que me planteaste interesante, ¿no? Imaginemos Scioli, que también puede ser el candidato Uribarri de Entre Ríos, puede haber alguna disputa en ese sentido, pero sigamos con estas dos personas. Lo que se nota en Scioli en este proceso de acumulación que ha hecho toda la carrera, a ver, se ha bancado gobernaciones, ha entrado, salido, es como que hay un proceso histórico que decanta. O sea, me da la impresión que lo demás es más efervescencia, en política la efervescencia tiene un límite. No sé cómo lo ves vos. Es mucho más joven, es mucho más joven Más también, ¿no es cierto?, es una figura interesante, ¿no es cierto?, que se aspecta como un dirigente interesante, pero bueno, hay que verlo desarrollarse. Sí, sí. Scioli nosotros decimos en la jerga íntima que es de amianto, ¿viste que algunos dirigentes son de amianto? Sí, sí, sí. Me parece que en otro orden, Biner y Reutemann son de amianto en muchos aspectos, ¿no es cierto? Claro. Pero, ¿qué quiero decir de amianto? Amianto quiere decir que no le entran las balas que le entran a cualquier otro. Claro, pero está el tiempo. Vos dijiste, diste algo, el tiempo es claro. Vamos a ver qué dice el tiempo, la intención de voto y la imagen. No, pero me refiero a decir, a ver, vos llegás a un ejecutivo, ¿la presidenta cuánto años tiene? 59. La presidenta tiene 59 o 60. Por allí. ¿El desgaste de un ejecutivo? No sé, es bravo. Llegás con 70, yo no sé cómo hacer físicamente para aguantarlo, digo tanto a nivel gobernador como provincia. Es bravísimo, pero cuando yo hablo de... En cantidad de aceptación en la apoderación pública. En el ejecutivo de amianto no estoy hablando de presidencia de la Nación. Estoy hablando de la conceptualización en la sociedad. Aparte te alcanza, para llegar a senador, a alguno le alcanza. Así que está bueno. Vos sabés que me gustó este relato que vos decís, porque yo te traigo a vos y yo utilizo esta charla contigo para ir acomodando, viste cuando vos decís... Igual va cambiando, ¿no? Sí, va cambiando, nada. Pero viste, los pibes, yo de pibes jugaba en un fuerte, jugaba con los soldaditos, los ponía acá, acá. Digo, este va a ganar. Y este juego infantil que yo tengo, me ayuda a vos. Vos me estás aconsejando para que yo entienda cómo se van a mover los soldaditos en ese fuerte, ¿no? A mí me gusta charlar contigo y lo disfruto mucho. Bueno, a mí me gusta venir al programa. Muchas gracias. Bien, Roxana, tengo un regalo para ti. Bueno, muchas gracias. Esto te lo hace llegar la gente de Anubis. Ha sido una charla muy interesante que la hemos tenido. Bueno, muchas gracias. Y se merece un buen brindis. Bueno, vamos a brindar el Día de la Madre, que es el próximo domingo, ¿no? Claro, vos sabés que en mi escuela, en la escuela que va mi hijo, hacen el Día del Padre no regalan nada. Dicen, no, la familia. El Día de la Madre, el Día de la Familia también, pero hay regalos. Hay discriminación. Estamos siendo víctimas los hombres de discriminación en estos momentos. Bueno, Roxana, gracias por venir. Un gusto, un gusto grande. Bien, seguimos haciendo la Divina Comedia. Ahora vamos con el tema de seguridad en la provincia de Santa Fe.